...contundentemente los planteamientos provenientes de aquellas organizaciones sindicales que firmaron la contratación colectiva única y que pretenden señalar el carácter político de la acción de nuestra federación. Nuestra federación ha actuado en apego a la defensa de los derechos. Hemos obligado al gobierno a reconocer que hubo un desconocimiento a la progresividad y a la intangibilidad de los derechos. En particular del personal jubilado. Bueno, aspiramos que para el día 15 se hayan enviado los recursos por parte del Ejecutivo para que se les cancele como se debe al profesor jubilado que se ha visto seriamente afectado en sus derechos. No es una actuación política la de nuestra federación, es una actuación de carácter gremial. Le pedimos respeto a estas federaciones. Nosotros hemos sido respetuosos de lo que han sido sus propuestas y sus planteamientos. Y así como hemos sido respetuosos, les señalamos y les exigimos que dejen de hacer falsas acusaciones. Desde la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, mantendremos la movilización. En la asamblea, que debe ser multitudinaria, del día 16, vamos a informar un cronograma de actividades para discutir diversos temas que tienen que ver con las mesas de trabajo y con la vida universitaria. Y vamos a dar también apertura a un debate que tiene que ver con la exigencia por parte de las universidades de que se proceda a elegir a las autoridades universitarias. No es posible que se continúe impidiendo el ejercicio de la autonomía en el seno de las universidades. Las universidades tienen derecho a dar elección de su equipo dirigente. No solo las universidades autónomas, sino que llegó la hora de que esas universidades que no eligen a sus autoridades y en las cuales la elección se realiza a dedo, procedan a elegir las autoridades universitarias. Entonces, les agradecemos la presencia de los medios. ratificamos la convocatoria a asamblea el día lunes, ratificamos la convocatoria a consulta de todo el profesorado el día miércoles, mantendremos a través de los medios de diferente naturaleza e informados y ratificamos que hemos hecho un compás de espera para darle la oportunidad al diálogo. Que esperamos que no ocurra lo que ocurrió en el pasado, que nos sentamos en una mesa, que produjimos un material, que dimos una respuesta, y esos aspectos nos fueron tomados en cuenta. Finalmente, quiero como presidente de la Asociación de Profesores, reconocer el comportamiento del viceministro de Educación Universitaria, quien ha permitido la apertura de una discusión. Que ese diálogo no ha sido fácil, pero ha sido fructífero y constructivo. Y le pedimos que mantenga esa actitud de diálogo. Si el gobierno se hubiera abierto al diálogo en el pasado, hubiera sido innecesaria la declaración de cese de actividades. Fue la ausencia de diálogo por parte del gobierno nacional la que nos condujo al conflicto que tuvimos que padecer los universitarios, siendo el único responsable el gobierno nacional. No nos interesa a los universitarios la paralización de actividades. Muy por el contrario, lo que nos interesa es una universidad abierta, una universidad debatiendo, una universidad proponiendo la solución a los grandes problemas del país. Que se nos escuche. La Facultad de Ingeniería propuso en el pasado algunas soluciones al problema eléctrico. Hoy el país otra vez está con severos problemas en el campo eléctrico. Le pedimos al gobierno nacional que recurra a sus universidades, que recurra a los centros de formación de conocimiento y de investigación para ayudar a resolver los problemas del país. Ratificamos entonces nuestro reconocimiento, nuestra exigencia a que el diálogo se mantenga y ratificamos que nuestras asociaciones, lo que más nos interesa es una universidad abierta y debatiendo. Nuestro reconocimiento al movimiento estudiantil, al cual todavía le tienen varias cuentas pendientes. A la universidad cuyo presupuesto no puede seguir siendo el mismo. Si el gobierno nacional se empeña en mantener el mismo presupuesto universitario, será el gobierno nacional el responsable de las crisis que en corto plazo vayan a aparecer en diferentes áreas universitarias, en particular en el comedor universitario. En la medida en que haya diálogo, en la medida en que haya tolerancia, en la medida en que haya respeto, el problema universitario puede ser resuelto sin conflicto.